Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Lu y hoy día vamos a conversar acerca de los rodillos faciales. Están muy de moda porque son súper lindos, Instagram... Instagram-eables. Pero, ¿para qué sirven en verdad? ¿Son buenos? ¿Los necesitamos? ¿O son solamente cosas lindas que las podemos poner en IG? Les voy a contar el día de hoy acerca de los rodillos que tenemos en nuestra página en Lu Botanicals. Tenemos nuestro rodillo de jade y nuestro rodillo de cuarzo rosa. Tienen dos funciones principales. La principal función es descontracturar el rostro porque debajo de nuestra ermis, debajo de la piel, nosotros tenemos músculos que con el constante movimiento de nuestro rostro generan contracturas que hacen que nuestra piel esté estresada. Entonces, la primera función muy importante es descontracturar nuestra piel. Y la segunda es promover el drenaje linfático. Ustedes saben que el sistema linfático es muy importante porque la linfa se encarga de llevar muchísimos nutrientes a todo el cuerpo que se encargan de combatir virus y bacterias que se alojan en nuestro cuerpo. Entonces, lo que hacemos con nuestros rodillos es remover todas estas toxinas, descontracturar los músculos y desbloquear todas estas zonas que se encuentran bloqueadas por el estrés, por las toxinas, para promover que las toxinas se puedan salir de nuestro cuerpo. ¿Cómo funcionan? Es bastante simple y ahora les voy a mostrar cómo. Recomendaciones importantes es utilizar los rodillos con el rostro limpio. Es muy importante hacer la doble limpieza que ya conocen que es con aceite y luego una tonificación con un tónico astringente y luego utilizar un hidratante que tenga muchas vitaminas para que con los masajes que nos vamos a hacer al rostro promovamos la circulación y esta circulación va a hacer que todas las vitaminas se absorban muchísimo mejor. Para mejores resultados debemos de poner como unos 15 minutos los rodillos en la refri. Y ahora vamos a ver cómo los aplicamos. Utilizamos el rodillo con masajes ascendentes, con la piedra más grande, desde el mentón hasta las mejillas. Llegamos hacia debajo del ojo y cambiamos con la piedra más pequeñita. Esta zona es súper sensible, así que debemos utilizar una presión media. En la frente lo hacemos hacia arriba y hacia afuera. Luego en la zona del bigote para evitar la sobrepigmentación de la piel, también con masajes ascendentes con la piedra más pequeñita. Y por último en el cuello hacia arriba, en la zona del mentón y a los lados hacia abajo para promover el drenaje linfático y llevar las toxinas hacia abajo. Ahora sí chicas, estoy con la piel súper suavecita y limpia. Espero que les haya gustado este video. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, estamos como Lugo Tánicas. Y si desean conseguir esos rodillos maravillosos para hacerse masajes en casa, pueden conseguirlos en nuestra página web. Vamos a dejar el link en la descripción del video. Les mando un beso enorme, muchísimo amor y muchísima luz para todos ustedes. Gracias. Para mayores efectos y para que sea... Y desean... Y si desean... Conseguir... Y si desean... Y nos vemos en la próxima. Y si el novio se porta mal, masajes te tiene que dar.